Muchas veces utilizamos el aceite en la cocina y no sabemos qué hacerlo. Gran error cuando lo tiramos a los desagües, que eso después genera toda una complicación, con el solo hecho de decir que un litro de aceite contamina mil litros de agua y todas las consecuencias que trae también en las cañerías, que tapado de cañería, o sea, hace como una capa impermeable. En esto se venía trabajando, así como en todo lo que es, entonces ustedes saben lo que es separado, o sea, todo lo que es la disposición final de residuos urbanos. Y bueno, esto era una pata que nos quedaba. Se hizo una ordenanza y ahora se firmó un convenio con una empresa que se llama, bueno, va a hablar ya el responsable de la empresa, que ellos van a ser los que, o sea, la municipalidad acopia estos aceites usados y la empresa los retira, ¿sí? Con una periodicidad que ya les va a informar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recibir? Hoy estamos recibiendo siete contenedores. Esos contenedores van a estar ubicados, uno en la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad, en calle Churrarín Ayacucho, otro va a estar acá, en este lugar donde estamos hoy, que es el Galpón de Raes, que le llamamos, que es Churrarín 2444, y los otros cinco van a estar en las distintas unidades municipales que están distribuidas por distintos barrios de la ciudad para que para el ciudadano les sea más accesible. ¿Qué tiene que llevar el ciudadano? Una vez que el aceite no lo uso más, lo dejo enfriar, lo coloco en un recipiente plástico, preferentemente una botella, ¿sí? Tapada, y esa botella es lo que puedo llevar a estos lugares donde dijimos, que mencionamos recién. ¿Siempre un recipiente tapado herméticamente? Siempre un recipiente tapado para evitar volcadas, ¿sí? Y esperar, o sea, sabemos que el aceite caliente me va a derretir la botella, así que esperar que se enfríe bien, y ese aceite es el que ponemos en la botella y después llevamos la botella.